¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En sus casas, en sus hogares a esta hora, cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio, este debate lo emitimos de lunes a viernes de 12 del día, 3 de la tarde, son 3 horas de pura candela. En la frecuencia 910, en el AM, en la voz del Río Grande, en Medellín, y por Canela Estéreo, 87.9 Canela Estéreo. Además, que nos pueden sintonizar el mismo debate por Facebook Live, Rafael Alayre, por YouTube en Rafael Linares, y en nuestra emisora online, www.rafagol.com. Así que ya saben, para que nos estén sintonizando de lunes a viernes. Bueno, hoy estaremos hablando, por supuesto, de la jornada, lo que pasó con el Nacional, con el Medellín, y el problema en el que sigue en Frascado Nacional, que lamentablemente no pudo inscribir los jugadores, no pudieron inscribirlos. Y el viernes, a las 10 de la noche, cerraron ya las inscripciones de Mayor. Pero, ¿qué pasará? Ese es el chicharrón que viene para Atlético Nacional, del cual vamos a hablar más adelante. Por ahora, lo que quiero recordarles son estas palabras, que ojalá las tengamos atesoradas en la mente y en el corazón. Y están en 2 Timoteo 3.16, que dice que toda, absolutamente toda la Biblia, o sea, la Escritura de la Biblia, es inspirada por Dios. Dios utilizó los hombres y los inspiró para que escribieran lo que el Espíritu Santo les dio. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, primero, para enseñar, para corregir, para reaguir, para instruir en justicia, a fin de que los hombres, nosotros, estemos capacitados y preparados para toda buena hora. Dios nos quiere capacitar y qué bueno que usted hoy le preste mucha atención a lo que dice la Palabra de Dios. Porque la gente le cree hoy a lo que sea. Está ensimismada la gente buscando una manera como Dios le hable y andan buscando el brujo y andan buscando en otras ciencias. Lo que está muy fácil está escrito en la Palabra de Dios. Bueno, ahora sí, nos vamos. ¿Recordamos? Anoche Nacional le ganó al Deportivo Cali. Le ganó dos goles por cero al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot. Muy bien por el equipo de Atlético Nacional. Sí, me parece que ganó bien y con autoridad. Hoy, el bolillo Gómez sigue con la empatitis. En Bogotá, cero equidad, cero Deportivo Independiente Medellín. Y no le hicieron gol a Medellín, sacó la valla en cero, pero no pasará. Pero quedan pendientes dos partidos. Uno es precisamente el de las Águilas de Río Negro. Águilas de Río Negro van a enfrentar a Patriotas aquí en Llano Grande. Y el otro partido que queda pendiente es el Envigado que visita el Deportivo Pereira. Estos partidos se van a jugar el día martes. Más adelante estaremos, desde luego, dando los resultados, la tabla de posiciones, todo lo que pasó en esta jornada de esta semana. Bueno, muy bien. Y ahora sí, los invito para que nos llamen. Entre las personas que nos llamen esta noche al 232-4604 y al 018-051-5015, voy a estar entregando la caneca de más placa. Mírala bien, esa caneca que vamos a estar entregando entre las personas que nos llamen. En esta noche a nuestra línea es una caneca donde tiene, son dos por uno, más placa es dos por uno, para que usted tenga ahí lo que es la masilla, el estuco. Claro, dos por uno. Llame y se la puede ganar esta noche. Y también voy a entregar la camiseta a la Selección Colombia, porque esta semana no hay fútbol. Esta semana ahí, nuevamente, viene Colombia con los microciclos y vamos a entregar esta camiseta original de la Selección Colombia. Ahí la tenemos para que la gente nos llame a ver quién se hace acreedor de la camiseta de la Selección. Esta es la última, la nueva camiseta de la Selección Colombia, con la que jugó la Copa América. La pregunta es... A ver, y hay una pregunta para esta noche para que la respondan, y es ¿cuántas medallas obtuvo Colombia en los Juegos Olímpicos que culminaron? Que ya terminaron la noche anterior. ¿Cuántas medallas obtuvo Colombia? ¿Cuántas? 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 Fácil, ¿cierto? Ahorita la boleta la pista. 6 menos 1, por ahí está la cuenta. Entonces, para que estén pendientes de la pregunta. ¿Cuántas medallas obtuvo Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio? Y ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Vamos a hablar del verde. La polémica la presentamos a nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton. Es un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dancarton. Amabilidad y excelencia. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20.000 kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Los conoce más en mantenimiento gratisboxer.com Más placa, más silla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el revoque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, ahora sí entramos a la polémica. Entramos al debate. Y a esta hora le presentamos al hombre que no tiene pelos en la lengua. Pa, siempre frente con la verdad. Y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Entonces, Luciano anoche ganó Nacional y Nacional hoy es el líder. Hoy Nacional es el líder del fútbol colombiano. Bienvenido, don Luciano, al debate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Barbesta de primero, pues. Sí, señor. Pues a mí no me da emoción, porque hasta ahora no hay nada nuevo en Nacional. Para que vamos como entendiéndonos. El semestre pasado acabó el torneo de todos contra todos de primero. Y ya sabemos qué pasó después. No, clasificó. No, pero ¿y qué? ¿Lo eliminó Tolima? No, la equidad. Ah, la equidad, claro. La equidad. Ese equipito de la equidad de mi amigo Alexis García. Ese es un equipo de soldadura. Resulta que la equidad elimina al Atlético Nacional miserablemente. Hasta ahora. Ay, que está de primero. Que lleva con no sé cuántos puntos. No, no hay ninguna dicha. No hay ninguna dicha. Primero, porque es normal y lógico que Nacional le gana al Deportivo Cali. Es normal y lógico que le gana a cualquier equipo en Colombia. Es normal y lógico. Entonces, yo no veo motivos para salir a... O sea, Nacional no tiene rival en Colombia, pues. Para... No, pues, 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 miren las estadísticas. ¿Cuál es el equipo que tiene Colombia para mostrar afuera de las fronteras? ¿Cuál es el mejor equipo de este país? Y si es el mejor es porque le gana a todos, ¿o no? O a ver uno, pues, que se ha ganado dos Copas Libertadores de América. Y usted pregunte, Bramapultra, ¿cuál es el equipo colombiano más importante? Y allá saben que se llama Atlético Nacional. O van a decir que de la equidad. O que patriotas. O que Tolima. Ay, se van a enojar los ibaguereños. Qué pecado. A presentar disculpas a la hermana. Los de Ibagué dicen que es el papá suyo. De todas maneras, hombre. Sí, se le ganó al Deportivo Cali. Y sin sobrar mucho, sin sobrarle mucho, pero tampoco le faltó nada. Porque fue superior al Deportivo Cali. Y hasta ahora ha ganado sus partidos siendo superior al rival. Pero eso pasó exactamente en los campeonatos anteriores. En el todos contra todos. Con Juan Carlos Osorio íbamos de primero. Después llegamos a las finales. Y ahí nos reventamos. Con el otro, el brasileño que se fue. Guimaraes. Llegamos de primeros en el torneo. Y nos reventamos en la final. Todavía no se ha ganado nada. Que se va por buen camino, sí. Pero será la costumbre de ganar que nos pone así. Será la costumbre de ser ganadores que nos pone así. Lo pone bravo a usted a todo. No, no, a mí no me pone bravo. Pero tampoco pues que, ¡ay, nacional de primero! ¡Ay, no! ¡Salgamos a desfilar! ¡No, no, no! Tenemos un problema delicado que enfrentar en este momento. Tenemos un equipo que está jugando bien. Tenemos unos excelentes jugadores que están reclamando su derecho a trabajar. Su derecho a trabajar. Que lo tiene todo colombiano. Yo no entiendo, un país de desempleados y unos muchachos que están empleados no pueden ejercer su profesión. Eso es increíble. Eso es increíble. Ah, que son futbolistas. ¿Y qué? Son ciudadanos colombianos. Ah, pero es que juegan en nacional. Ahí está el asunto. Es que juegan en nacional. Y resulta que Dorlan Pabón, y ahí son Guzmán, Blanco, ¿qué habla el otro? Aguilar. Y un muchacho Palacio, un muchacho Castro. No pueden jugar porque son de nacional. No, del equipo de plata. Y nacional, pero es que la deuda no es con ellos. Ah, no, no. La deuda no es de Dorlan, ni es de Guzmán. Es del equipo. La deuda es de su equipo o de la empresa que trabaja. Ah, de manera que si Coltejer o no, tomemos un nombre distinto, que ya no pere. Si Tejicóndor le debe una plata de impuestos a la DIAN, entre los trabajadores de Tejicóndor no tiene derecho a trabajar. Hablando de empresas que ya desaparecieron, porque si hablo de una que esté vigente, pero es que el fútbol es una empresa diferente. Pues de pronto se enojen. Ese es el problema. Diferentes. Con ese cuento. No, con ese cuento, que el fútbol es diferente. Es verdad. Se violan todas las leyes de este país. Es diferente el fútbol. Con ese cuento, que el fútbol no... Y si es diferente el fútbol, ¿por qué se juegan estadios del Estado? Si es diferente el fútbol. Es que ese cuento el que nos han vendido, que el fútbol es diferente e intocable. ¿Y por qué se juegan estadios que no son de los equipos, excepto el Deportivo Cali? Que los equipos no tienen estadios. Ah, por eso. Por eso. ¿Y de quién son los estadios colombianos? ¿De quién son los estadios colombianos? De todos nosotros. De todos nosotros. Incluyendo a Dorland y a los muchachos que no pueden jugar en esos estadios, que son de ellos también. Como son de Martán y como son de todos los ciudadanos colombianos. Entonces, con ese cuento, es que el fútbol es diferente. Es diferente. No. Hay unas leyes que se rigen por una cosa que se llama Constitución. Y esas leyes son las que deben primar. Ahora, si ustedes consideran que el fútbol es diferente, bueno, bienvenido, Di Mayor. Sigue acortando el derecho al trabajo. Está diferente que tiene dueños morales. Bravo, bravo. Tiene dueños morales el fútbol. Bravo, Di Mayor. Bravo, Di Mayor. Los equipos tienen dueños morales. Eso es otro tema. Porque el fútbol es diferente. Bravo, Di Mayor. Bravo, Di Mayor. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Con esas mentalidades, es que Nacional está jodido. Nacional no. Nacional no. Los trabajadores, los obreros de Nacional, como son Pavón y compañía, están jodidos con esas mentalidades. Que es que el fútbol es diferente. Y Nacional también. No hay Ministerio del Trabajo para el Fútbol. Ah, bueno, listo. Entonces, los equipos de fútbol que echan a quien les dé la gana, no lo liquiden. El día que un jugador me aburrió, hasta luego te vas, no te liquido. Lo tienes que liquidar. Y tienes que cumplir con los contratos laborales porque eso es ley del trabajo. Eso del Ministerio del Trabajo. Nacional está fregado es porque ha nombrado muy malos abogados. Bueno, ese no es problema mío. Muy malos abogados. Argentinos, colombianos, gente del gobierno. Ese no es problema tuyo que seguramente les interesa en ese litigio. Ese no es problema mío. Nacional tiene un litigio como institución. Pero los jugadores de Nacional, hasta donde yo sepa, no tienen litigio o no pertenecen al litigio donde está inmerso Nacional. Y eso es lo que no se quiere entender. ¿Lo que pasa? Eso es lo que no se quiere entender y con mentalidad. Es como la de ustedes, que el fútbol es diferente. Ah, bueno, no los toquen. No los toquen, que el fútbol es diferente. ¿Listo? Bueno, ahí está el boletín que sacó al Atlético Nacional. Mire, Luciano, le voy a decir una cosa. Bueno, ya Nacional sacó un boletín con respecto al problema en que está inmerso. Pero lo que yo quiero decirle hoy a la gente y le quiero decir a usted, Luciano, lamentablemente, es increíble que en Colombia salió una nueva ley que parece que está por encima de la Constitución. Y la gente no lo sabía. Y es la ley Martán, la nueva ley Martán. Y según la nueva ley Martán... Apoyado por la O y por Osorio. Todo el mundo se jodió. No sé, que están sometidos a palabras a lo que se ha hecho. No, 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 no. Estoy diciendo que el fútbol es diferente porque tiene dueños morales. Los hinchas no son dueños de los equipos en el escritorio, pero moralmente sí, a eso me refiero. Que es sui generis. Ya en el tema del derecho laboral es otra cosa. Así que no ponga palabras que yo no he dicho, señor. Bueno, yo dije que es una manera diferente. No. Hermano, bueno, sigamos, hermano. Si tienen que meterse... No, no, no. Si tienen que funcionar en Colombia, se tienen que someter, llámese como se llame, empresa como se llame, a las leyes laborales del país. Lo que pasa es que... Si yo voy a montar una empresa de venta de chuzos, tengo que registrarla en Cámara de Comercio y actuar bajo las leyes del país. Bueno, ahora vamos. Voy a saludar a Gustavo Osorio. Lo que pasa es que en el fútbol la FIFA tiene unos estatutos. Sí. Y si un equipo... Eso creen ellos. No, son estatutos de FIFA y los tienen que respetar. Ahora, si no los cumple, pues acarrean unas consecuencias que lamentablemente, no solamente para Colombia, son para todos los afiliados de FIFA en el mundo. Pero bueno, no enfranquemos en eso. Le doy la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar, que estuvo anoche también en el partido. Y después hablamos del empate de bolillo, porque ustedes con esa empatitis están, vean, pailas. Señor Osorio, buenas noches. No, ahora Medellín está en la UCI. No, está en cuidados intensivos. Medellín estaba, oiga, Medellín estaba con empatitis aguda hasta el partido pasado, pero ahora está en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, con esa empatitis. Pero mire, nadie me ha escrito, escuchen bien esto, nadie me ha escrito, nadie me ha exigido, nadie me lo ha pedido, pero voy a presentar disculpas públicas acá por lo que sucedió el domingo. Primero al director Rafa Gol, me da pena, a los compañeros también, me da pena con ellos. Y le voy a presentar disculpas públicas a don Luciano González, usted. No, no le estoy pidiendo disculpas. Yo las presento, usted no me las está pidiendo, por eso dije, por eso dije, nadie me escribió, nadie me las pidió, pero yo las estoy presentando públicamente porque me siento en esa obligación y porque a mí me nació. Pero agrego y repito que nadie me escribió, nadie me escribió, ah, le estoy presentando a usted disculpas por lo del domingo pasado, por lo del domingo pasado. Perdóname, si me dijiste tuyido, eso para mí no es ofensa, sino una verdad, yo soy tuyido, yo no puedo caminar, pero yo no lo debía haber dicho. Así que el domingo pasado yo me fui de boquilla y por eso yo presento las disculpas públicas, las disculpas públicas, que se las presento a usted, ya que usted no las acepte a otra cosa. No, no, tranquila, hermana Laura, no hay problema. No es que no las aceite, no es que no las acepte, a mí que me digan tuyido, feo, negro, pues eso a mí me resbala. Así es la verdad, soy tuyido, soy feo y soy negro. Usted dice que usted es un negrito, bueno, por eso, entonces eso a mí me resbala. Y tuyido, sí, yo tengo dos prótesis de rodilla con las cuales medianamente me puedo mover, pero le aseguro que usted no hace ni la mitad de la actividad física que yo hago, señor Osorio. Bueno, entonces, eso sí se lo dejó bien clarito. Pues de todas maneras, señor Osorio, me alegra su valentía de esa vida y que nadie le dice, qué bueno. Nadie le dijo, pero bueno, su conciencia lo atormentó. Sí, porque nadie escribió, el defensor del televidente no ha escrito. Ah, sí, sí, claro. Pero de todas maneras no está bien y qué bueno que lo haga. Y ojalá no se vuelva a repetir. Ahora sí hable de su fútbol, señor, como le decía Cano. Vea. Hábleme de su fútbol. Sí. Antes de hablar del partido de Nacional, yo tengo que decir dos cositas. Mire, primero, creo que Bolillo puede recomponer el camino. Yo estoy convencido que Bolillo Gómez es el único que puede recomponer el camino. Ningún otro técnico para que no nos enloquezcamos ahora ni pidamos que a Bolillo lo saquen, por más que no se le hayan dado los resultados. Pero hoy sí me dejó bien preocupado, más preocupado de lo que estaba el señor Jorge Enrique Banegas. El doctor Banegas. Nuestro compañero en la radio, porque él dio estos datos. De 25 partidos, Medellín empató 12. La mitad, el 50%. Vive del empate. El 49, el 59, para ser más exactos. Imagínense, y con empates no se clasifica, con empates no se clasifica. ¿Qué otro dato dio él? Que sí, Medellín solamente ha perdido cuatro partidos y que Medellín no recibe goles. Pero entonces vuelve y le falta en la fase ofensiva, porque en el torneo pasado no se clasificó precisamente porque no se hicieron los goles necesarios ni se ganaron los partidos para estar entre los ocho. Ahora Medellín lleva cuatro partidos. Cuatro puntos, sí. No ha recibido, mire, en cuatro partidos ha recibido solamente un gol, pero el déficit de goles notable. Solamente un gol en cuatro partidos, que lo hizo Buletich. Así que está muy mal. Y la otra pregunta que me hago es, ¿por qué en la ciudad de Manizales, en la Copa, se hicieron tres goles y en la Liga no se puede? Si es fútbol igual, que se llame Copa una cosa y Liga otra, sí, pero es fútbol igual. ¿Por qué a Manizales sí se llegó allá a pasar por encima de Caldas, a someter a Caldas y hacerle tres goles? ¿Usted cree que Bolillo, con esa resignación de cartujo que tiene, recompone un equipo de fútbol? Cuando a toda hora es, ay, qué berraquera el maestro Alexis García, qué berraquera el profesor este del Caldas, qué berraquera Uber Boder, no, qué berraquera de técnicos. Y magnificando sus empates como si fueran hazañas. Le tocó ganarle a la América el próximo sábado aquí a las 5 y 40 de la tarde, le tocó ganarle a la América, no hay otra. Qué pena con su profesor Osorio. Sí, qué pena con el profesor Osorio, pero nos tocó ganarle y Bolillo Gómez, le tocó ganarle al profesor Osorio, si quiere cuadrar algo de caja. Bueno, a ver, le doy la bienvenida a la mesa de la polémica, a la mesa del debate, a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Buenas noches, Augusto. Hola, don Rafa Gol, compañeros televidentes, ¿qué tal? Bueno, una noticia, antes de lo de Nacionales Medina, una noticia que generó un pacto mundial estos días, ¿no? El retiro de Messi del Barcelona, posiblemente es para el París en Germán. Habló ya en la puerta el presidente del equipo de Barcelona, le dice, estamos en bancarrota, financieramente nos reventamos, no tenemos cómo pagarle a Messi, entonces Messi se va para el París en Germán. Lo otro, los Juegos Olímpicos, Rafa, no podemos dejar a un lado los Juegos Olímpicos. En el penúltimo, en Londres, logramos una medalla de oro. Hace cuatro años, en Río de Janeiro, logramos tres medallas de oro. Hoy nos hizo falta medalla de oro en Tokio, nos hizo falta medalla de Tokio. Hoy estamos en la posición 66. En Río alcanzamos a subir a la posición 23 en el medallerío. Estamos bajando. Yo creo que es un fin de un ciclo olímpico en Tokio para Colombia. Y deportistas. Y deportistas. Además, estaba Coldeportes. Después de pasar Río de Janeiro, estábamos con Coldeportes. Pasamos al Ministerio del Deporte y lo que vamos a hacer es de caída. Una burocracia impresionante y los dineros para los deportes. ¿Dónde está el Ministerio del Deporte? Y Lucenoa, hoy se conoció a Rafa, compañero de televidentes. Está fracturada la relación entre el Ministerio del Deporte y la fe de ciclismo. Por eso la salida de nuestro amigo Jorge Ovidio González. Está fracturada la relación del Ministerio del Deporte con alterofilia, con levantamiento de pesas, con varios deportes. Entonces, es una situación muy crítica. Yo creo que estamos bajando el rendimiento en medallería. Nos hizo falta el oro, indudablemente, aunque también hay que destacar mucho lo de las medallas de plata. ¿Y cuándo van a fracturar la relación con la Federación Colombiana de Fútbol? Que esa sí tiene cosas por aclarar. Ah, no, lo que es lo de la obretería. Esa sí tiene cosas por aclarar. Se dan cuenta que el Ministerio del Deporte puede intervenir en el fútbol. Claro. Y no es el cuento de que el fútbol es intocable. Si el Ministerio tiene voluntad, estoy hablando como Carlitos Velasco, gran locutor, Gloria, la locución antioqueña. Tiene voluntad, ¿eh? El Ministerio se puede meter a la Federación perfectamente. Porque ese cuento que es que la FIFA y ahí no puede asomar las narices nadie. Es como así. ¿Cómo así? Eso es carreta. Es que el fútbol se rige por las leyes de los países. El fútbol no es distinto a las leyes de los países. ¿El tribunal suizo cómo se metió ahí con este texto? Esperamos, esperamos que... Esperamos, esperamos que... Un segundito, Rafa. Velosa tendría que arrancar por haber dicho que, oiga, una deportista como esta niña Sandra... Arenas. 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 Se gana una medalla inesperada. Mire, en los Juegos, en los Juegos de Londres fue 30, en Río fue 32 y ahora se gana una medalla de plata. Eso sí se llama superación. 30 en Londres, 32 en Río y ahora segunda medalla de plata. Pero mientras seguimos... Y lo otro, lo de Anthony Zambrano, hombre, le gana un campeón del mundo, lo deja tercero, lo deja para la medalla de bronce y él se gana la de plata. Eso hay que magnificarlo. Y usted no puede olvidar... Pero hay gente que se prepara para ganar, para competir y se encuentra con un juez peruano, un balurdo de esos. Y mire cómo nos volvió, cómo nos acabó con Yuvergen, después de que le hace semejante paliza al japonés. Y a dónde protestó Colombia. Sí, protestó, pero no pasó nada. No, sí, a dónde protestó, a dónde tiene que protestar, al TAS, al TAS, que parece ya no interesa al fútbol colombiano. No, porque el TAS estará, TAS, TAS. Bueno, Rafa. Y lo de Nacional muy bien, muy equilibrado en defensa, y yo creo que hay partidos... El técnico Alejandro Hidio, sin gracia, restrepo, así que llama el técnico Nacional, creo que analiza muy bien el rival, lo que hoy no tuvo Bolillo. Hay partidos donde pueden salir laterales, en otros los frena, en fin, analiza muy bien el rival y creo que ha ganado con justicia frente al Deportivo Cali, por todo el colegio de Acero, mi estimado Rafa. Y del Medellín, falta de contratáctica de Bolillo, pudo arreglar el partido desde que empezó, no lo hizo, y el maestro Alexis García creo que le ganó la partida de ajedrez, porque el mismo Bolillo dijo, este es un partido ajedrezístico, y realmente el técnico Alexis García le anuló los costados al Medellín, realmente, pero el segundo tiempo, hombre, Medellín, con las cuatro llegadas que tuvo, rematando el partido, pudo haber ganado el compromiso. Bueno, de todas maneras, el Nacional ha ganado ese nuevo líder, yo lo decía desde la semana pasada, hombre, profesor Alejandro, Alejandro Restrepo, usted ya va, usted gánele al Tolima, quítele la maldición del tamal ese tolimense, que tiene al Nacional hace cuatro años para acá, no es de toda la vida, ese ciclo, y quíteselo de encima, y verá que usted se va a consolidar ya como técnico de Acero Nacional. Y después le dije, mire, otro cirirí que tiene el Nacional es que levanta muertos, no va a levantar al Santa Fe y al Deportivo Cali, que están realmente en zona roja, peligrosa, y siempre lo levanta muertos. El Nacional los dejaba revivir, y esta vez al Santa Fe lo atendió, y al Deportivo Cali lo atendió, y hoy es el líder. Juan Diego Arroyave, buenas noches, ¿qué concepto tiene la victoria de Atlético Nacional? Muy buenas noches, Rafa Gómez, un saludo para usted, para todos los televidentes, no, con todo esto que está pasando con Nacional, con toda esta situación de que no puede irse a los jugadores, ahí todavía sigue preguntando a la gente, ¿qué va a pasar con los jugadores? ¿Qué va a pasar con esas contrataciones que hizo Nacional? ¿Los va a prestar? ¿Van a salir del equipo? ¿Van a tener que estar seis meses por fuera? A ver si el año en tanto de eso se soluciona. Hombre, esperemos que los acercamientos que está intentando Nacional con el señor Martán, pues hombre, tengan algún fruto en el transcurso de la semana, para ver qué puede pasar, a ver qué ocurre. ¿Van a prestar? Con todo y esto, es de lo que se habla, van a hablar mucho, y la pregunta es, ¿los van a prestar? ¿Se van a quedar en el equipo? ¿Van a hacer partidos amistosos? Es lo que no sabemos. Bueno, lo que digo es que, con todos estos atenuantes que se han presentado con Nacional, todas estas situaciones de Nacional, hombre, hay algo que da un respiro y que da algo de alegría, y son los triunfos que viene presentando el equipo, que hoy por hoy, con todo y lo que lo han atacado, es el líder del torneo, con un compromiso como el de Independiente Santa Fe, que había tantas dudas, lo saca avante, un partido como el de Deportivo Cali, que también lo saca adelante, en muy buena magnitud, creo que da para entender que el técnico está poniendo su mano con lo que tiene, ahí es donde se conocen los técnicos, y en eso felicitar a Alejandro Restrepo, que va bien con Nacional, va bien con Nacional, aprovechando y teniendo el recurso que tiene, y lo ubica como tiene que ser, y hay algunos jugadores que se han pellizcado, se han pellizcado, y creo que tienen que pensar en la situación que tiene el equipo, y hombre, ya salir de la zona de confort, y comenzar a mostrar más con este Atlético Nacional, y eso ha pasado, por ejemplo, felicitaciones a Dono y Vanguero, para mi concepto, el jugador más valioso de Nacional, en el partido frente al Deportivo Cali, es un resurgir, resurgir de este jugador que no había mostrado absolutamente nada, y así sucesivamente, algunos que van entrando en contexto, y este triunfo frente al Deportivo Cali, le da a Nacional ese respiro, y esa tranquilidad para todo lo que está afrontando, y esa cantidad de... No, señor, yo voté por Vanguero, si quiere revise la grabación, señor, voté por Dano y Vanguero, para mí, fue el mejor jugador del partido frente al Deportivo Cali, por lo que hizo durante los 90 minutos, jugó aquí en el ascenso, no solamente en el tema defensivo, sino también en el tema ofensivo, o se le olvida que fue el pase para el Loco Alves, se le olvida, ahí están todos. Bien, bien por el Atlético Nacional, por el técnico, es la misma nómina que tenía Guimaraes, porque como no se puede inscribir jugadores, es más, antes es menos nómina, porque no está Vladimir, no está Quiñones, una cantidad de gente que salió de Nacional, pero ¿qué pasó? Es el chic, el chic que les cambió a Alejandro Restrepo, ya juegan con el chic de Alejandro Restrepo, y mire cómo Nacional ha cambiado de actitud, porque no tenían actitud, aptitud sí, porque por eso los contrataron, aptitud con P, los contrataron porque tenían actitud, y por eso se ganan esas millonadas que firmaron, pero ahora los iban a tener que echar a todos por falta de actitud, afortunadamente ya volvieron a tomarse confianza. Donel, está ganando Petrolera 2 a 0, al pasto en estos momentos. Petrolera llega a 10 puntos. Ah, vean, Petrolera, ese no es el de Uber Boat. Por acá me escribe un hincha de Bucaramanga, que si mañana gana Bucaramanga Jaguares, hace 12 puntos. Sí, ya le entendimos el mensaje. No lo está sufriendo, no. Nacional lo que tiene que pensar es clasificar de octavo, porque es que este campeonato es solamente una clasificatoria, esto no va a estrella a nadie. No, pero ya... Clasificar de octavo y después de que estemos de octavo, ahí sí hacer lo que se tiene que hacer. Ahí está el mensaje de Gustavo. Si lo entendió, como es eso, amigo el Tuso, lo entendió, lo entendió. No, desde ayer está sufriendo. ¡Ay, no! Y si gana Millonarios, perdió Millonarios. Si gana Millonarios, queda de primero. Que quede de primero el que le dé la gana. Nacional tiene que acumular puntos suficientes para ser octavo. Y ya después de que sea octavo, ahí sí vamos a jugar el verdadero campeonato. Por ahora, pues. Oye, hay una cosa increíble. ¿Cómo es la figura de la alianza petrolera, Estefano Arango? Y saber que no pasó nada en Nacional. Ni nada, ni nada. Esa es la camiseta de él. Bueno, señor Rizlavó. Buenas noches, don Nelkin Lovó. Hola, don Rafagol. El saludo muy cordial para ustedes, mis compañeros internautas. Si está pasando en Atlético Nacional, que no quieran darle el mérito al señor Alejandro Restrepo es otra cosa. Oye, yo sí se lo doy. Pero con esta nómina, señoras y señores, como dice usted, don Rafagol, que la han tenido técnicos anteriores y ahora con menos jugadores, me parece que el técnico está haciendo más. Y mire, el fútbol es de sentido común. Y me parece que este técnico lo está haciendo. Punto número uno, Candelo, adelante. ¿Qué se va a quedar usted como lateral? Usted como lateral no marca. Adelante. Le ha ido también a Candelo por estos días, que ha sido llamado a selección colombiana de fútbol, por más que lo denominen y se goce en el microciclo, lo que pretende Reinaldo Rueda. Punto número dos. Paseo de amigos. Es que mire, señoras y señores, que hasta los goles de Atlético Nacional, el primero y el segundo, los marcan dos jugadores que han sido resistidos por esta mesa de trabajo y por la afición, porque tampoco podemos meternos mentiras. El señorito Alves no ha marcado diferencia en Atlético Nacional y Marulanda tampoco. Pero el día de ayer los dos no solamente marcan goles para el equipo verdolaga, sino que hacen una muy buena labor. ¿Mérito de quién? Del técnico, señoras y señores. Y qué darle mérito al técnico, porque como dice Arroyave, que Vanguero ha subido el rendimiento, también dele el mérito al técnico del equipo Atlético Nacional. Eso sí, sigo insistiendo, es cierto, en este campeonato quedar primero, tercero, quinto, octavo, pues sería lo mismo para lo que sigue. Pero a mí no me metan mentiras que Nacional de octavo se ve muy feo, pues. Nacional en el puesto ocho no se ve bien. Nacional es para que esté arriba y por eso la inversión del equipo verde de Antioquia. Y lo otro, señoras y señores. Lo otro, señoras y señores. Sigo insistiendo que el fútbol es sui generis porque tiene no solamente unos dueños morales, sino unos dueños como tal que son los que le meten la plata al equipo, aunque los hinchas yendo al estadio también. Pero en este tema de Dorland y compañía, ojo, ojo, señores, no me extraña que Atlético Nacional presente una queja ante la FIFA por lo que ocurre en el fútbol colombiano. Y no sé si detrás de esta situación, de esta protesta de Atlético Nacional, se pueden hasta develar muchas situaciones de lo que es el manejo del fútbol en Colombia. Recordemos el tema de la boletería. Y rápidamente, de Independiente Medellín, señor Bolillo, está bien usted darle mérito a Alexi García porque con menos herramientas en la parte defensiva controló a Independiente Medellín. Pero ¿dónde está su sapiencia, señor? Si el equipo no funciona con un sistema de juego, cambie y usted no cambie durante todo el partido. Y después, para ponerle el moño al partido, se enoja con la prensa porque le preguntamos. Ah, claro, como anteriormente había recibido tantos aplausos. Se anda mal acostumbrado. Tantos aplausos. Hoy se enojó seguramente porque, por lo menos este servidor sí le preguntó, que era una pregunta muy normal. ¿Por qué el equipo cambia tanto de Manizales a la capital de la República? Es cierto lo del rival, pero ¿dónde está el contra? Lo que usted trabaja durante la semana cuando se le cierran los espacios. No lo vi el día de hoy. Qué pena, Bolillo, pero hay que decir las cosas. Bueno. Vamos a hacer esta pausa y ya regresamos para... Está acostumbrado a la lección. ...proseguir en el superdebate. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. A vacunarse. En Medellín. Todos nos estamos vacunando. En Cotrafa facilitamos su sueño de tener casa propia. Compre ya. Financiamos vivienda nueva usada, rural o urbana. Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda. Aplican subsidios del Gobierno Nacional. Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Innovamos. Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. Colchones Dormir. El plácido descanso. Teléfono 205-9197. En el Centro Comercial Cisneros. Bisutería Chapulín. Comer Chapulín. Zona Hino. Locales 241 y 242-C. Sigue viendo el superdebate por Teleantioquia. Lo natural es que te guste el quesito colanta. Porque tiene el sabor natural del campo. Quesito colanta es el quesito quesito. Encuéntralo en tu Mercolanta más cercano. Tiendas o almacenes de cadena. Colanta. Sabe más. Sabe a campo. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash. Y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimiento gratisboxer.com. Bueno, retornamos al superdebate. Recuerde, este debate, esta polémica la tenemos de lunes a viernes. Tres horas diarias de lunes a viernes. Y nos puedes sintonizar en AM 910 AM. La voz del Río Grande. Y también en el FM 87.9 Canela Estéreo, en la ciudad de Medellín. Además de las plataformas de YouTube, de Facebook Live y nuestra emisora www.rafagol.com. Bueno, anoche al final del juego, volvimos al estadio nosotros con las cámaras y con el micrófono. Bueno, anoche al final del juego, los hinchas de corazón hablaron del triunfo de Nacional con Don Elkin. ¡La voz! Señoras y señores, voy a saludar a ese hincha de corazón nacionalista que llena todos los estadios del país. Habilitaron 11.000 boletas, 11.000 hinchas de corazón llegaron. Y se le ganó al Deportivo Cali. ¡Qué bonito! Vea esta familia. Opinión del partido primero el niño. ¿Le gustó Nacional? Sí. ¿Por qué? Porque jugó bien y me gustó el partido. ¿Qué dice el papá? Muy buen partido Nacional, un primer tiempo importante, el segundo tiempo manejamos y pudimos ganar. Joven, ¿cómo me le va? Bien. ¿Cuántos años? 12. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Futbolista. Futbolista, ¿en qué posición? Quiero ser portero. ¿Portero, como quién? David Ospina. ¿Y usted qué quiere ser cuando sea grande? Ah, no, usted ya creció. Opinión del partido. Estuvo muy bueno, excelente partido. ¿Qué dice la niña? Estuvo muy bueno el partido. Sí, van saliendo los hinchas de corazón. ¿Estás feliz como una lombriz? Sí, claro, muy feliz, muy contento de ver nuestro equipo hoy ganando 2-0 y sobre todo con una hinchada que se comportó muy bien. ¿Quién fue la figura de la cancha? Yo creo que diría todo el equipo, porque es que hubo un gran posesionamiento del balón y sobre todo un respaldo en equipo. ¿Usted qué hace ejercicio? ¿Qué día por medio o todos los días? No, todos los días del 1 de abril. ¿Hace cuánto? Hace por ahí nueve años. Sí, ¿te ha servido? Ay, pasito, hombre, pasito. Si quiere lo entreno. Sí, amiguito, ¿usted le gustó su equipo? Sí. ¿Por qué? Porque jugaron bien. ¿Jugó bien nacional? Sí. ¿Te gustó el gol de Alves? Sí. ¿Y el de Marulanda? Sí. ¿Qué jugador le gusta más a usted? El Harlan. Harlan. Oiga, ¿y el peinado de Harlan? Sí. Se nota la mano del Probe Maturana, ¿para qué son bobadas? Pero es que el técnico es Alejandro Restrepo. Pero también de la mano de Francisco Maturana, se nota mucho. Familia bonita, familia unida, viene al estadio. Señora, ¿cómo me le va? Bien, ¿y vos cómo está? No, no lo perdemos. ¿Cómo? No, nos perdemos tu programa. ¿Y por qué no te lo perdés? Ah, no, porque ustedes son muy lindos todos. Sí. Deme un piquito, pero con tapabocas. Con tapabocas. ¿Le gustó su equipo verdolaga? Me gustó mucho. Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? No, pues jugó muy bien, y al menos que ganamos. ¿Quién maneja el control remoto en esta familia? El tío. ¿El tío? Lo va a pelar la abuelita. ¿El partido tío qué? Muy bueno, muy bueno. Nacional jugó muy bien. Sí le falta falta los refuerzos, pero muy bien, muy bien, me gustó mucho. ¿De quién lo peina, hombre? La licuadora. La licuadora. Muñeca, ¿y el partido qué? Me pareció muy bien, jugaron súper bien. Un aplauso para ustedes, qué bonita familia. Apláudanse, pues, que ustedes son antioqueños hinchas de corazón. Una frase para su esposo, que usted diga, con esta frase lo enamoro más. Con esa frase, no, que sigamos viniendo a todos los partidos juntos de ahora. Ah, usted sí, interesada, ¿no? Y me iba a hacer fútbol en paz. Un besito de tapabocas, un besito de tapabocas. Voy a terminar con esta afición hermosa de Atlético Nacional. Llenan cualquier estadio del mundo a manejarse bien. Joven, ¿a usted le gustó el partido? Sí, muy bueno el partido, muy bueno. Ahí le estamos demostrando a la Di Mayor quién es Atlético Nacional. ¿Quién es Atlético Nacional? Oiga, presidente, la barra más antigua de Atlético Nacional, la Academia Verde. La Academia Verde, 50 años en noviembre. Estuvo bueno el partido y el Cali no tenía nada. Sí, usted fue uno de los fundadores de la Academia. ¿Usted cuántos años tiene, pues? ¿120 o qué? 65. Ah, pensé que era 69, el número de Velosa. ¿Le gustó el verde? Excelente. Hijo, vamos mejorando cada día más. Ah, bueno, padre. ¿Usted qué me dijo, hijo, la reacción? ¿Opinión? No, hombre, lo estamos jugando bien. Miramos que no tiene estilo jugadores. Ah, bueno, mi niño. De buena, de buena. ¿Y usted qué piensa? No, muy contento contra todo pronóstico. Vamos a sacar el equipo adelante. Señoras y señores, un aplauso para ustedes, los hinchas de corazón de Atlético Nacional. Aquí terminamos con ellos. Saludo muy cordial a la gente de la Academia Verde. Ahí se van los muchachos. La enrolada de la Di Mayor, que no es enhorro de la plata. Así de sencillo. Ah, bueno, pues, papá, lo que usted diga. Señores, vea, manden la cartica. Bueno, muy bien, felicitaciones a los hinchas. Volvieron al estadio ya en mayor número. Ahora fueron 12 mil y todos felices. Sacamos las conclusiones de Nacional 2 Deportivo Calicero, Luciano. Lo jugaron bien. Vuelvo y repito, sin sobrarle ni faltarle nada. Jugaron para ganar, ganaron y van por buen camino. Ojalá no lo vayan este camino a desviar. Van por muy buen camino y lo demostraron ante el Deportivo Cali. Sí, creo que Nacional ganó con autoridad porque cuando fue atacado por el Deportivo Cali, si no respondió la defensa, respondió Aldair Quintana. Y Aldair Quintana está para corregir los errores de los defensores. Así que Nacional ganó sin problema frente a un Deportivo Cali que no tiene quien haga un gol. Trajeron apreciado y no tiene quien haga un gol. Y lo más importante que pasó de ser reactivo a ser propositivo. Antes de pronto esperaba y contragolpeaba. Ahora propone desde el primer minuto y, bueno, realmente muy equilibrado defensivamente sobre todo. Estaba pasando algo con Nacional. Y era que en los primeros tiempos jugaba bien y en los segundos tiempos había dudas. Ahora viene desde el partido con Santa Fe haciendo 90 minutos bien interesantes. Lo pasó frente al equipo Cardenal y ahora pasa frente al Deportivo Cali. Va un equipo ascendente y creo que es importante, por eso es primero en el torneo. Es que en materia de número Nacional en este momento tiene el 83% de efectividad con el señor Restrepo. Y en el cómo ha mejorado demasiado Atlético Nacional poniendo las fichas donde deben ser, como Candelo y aumentando el rendimiento jugadores, como Marulanda, Vanguero y Oído. Es que es noticia, marcó gol el loquito Alves con Atlético Nacional. Y eso es noticia, eso indica que las cosas van bien. Van tan bien que hasta Alves marcó gol. Sí, señor. ¿Cómo es que dice este Gustavo? ¿La noticia es qué? Que el perro... Que el hombre mordió al perro. ¿Cómo es que dice el perro? ¿La noticia es cuál? La noticia no es que el perro muerde al hombre, sino que el hombre muerde al perro. Bueno, no, debe ser al revés. Y que ese Alves metá gol es una contestación normal. Alves no venía marcando gol. Como marcó gol, es noticia. No, sí, Alves marcó dos goles allá en Estados Unidos frente a Millonarios, en ese partido en Miami. Pero bueno, qué bueno que siga enchufado por la senda goleadora. ¿Por qué no hablan del goleador del torneo? Seguimos a Yeye, seguimos esperando a Yeye, que todos entren conectados con el nuevo chill que les puso Alejandro Rocema. Bueno, hablemos de Medellín. El Bolillo Gómez hoy, Gustavo Sorioa. Lo vi regular tres cuartos. No, no encuentra Bolillo Gómez la senda del gol. Es que se necesitan esgoles. Y se trajeron a Vladimir Hernández. ¿Quién discute a Vladimir Hernández? Porque Vladimir Hernández hoy jugó poco, pero me parece que estaba lesionado y a lo mejor no estaba ni para jugar. ¿Quién discute a Regui, que volvió? No tiene discusión a Regui. Y a Regui, mientras estuvo, jugó bien. Esperemos que vuelva para el partido con América. Eduard López vino precedido de estar en Argentina y también en Paraguay. Y no, no. Vino Sebastián Hernández. Y Sebastián Hernández no es el plus ultra, pero no es mal jugador. Para el fútbol colombiano, puede que para el Real Madrid no sea el jugador. Pero para el fútbol colombiano, sí. Lo mismo Javier Reina. Pero el técnico, no sé, últimamente se está equivocando. Mire, Bolillo creo que va a tener que revaluar a propósito lo de Buletich y Cambindo. En el primer partido de la liga, frente a Águilas, puso a Buletich solo y Buletich hizo gol. Para el siguiente partido entró Cambindo en el segundo tiempo, frente al Deportivo Cali. Y dicen que Cambindo, decía el gordito Arroyave, que terminó de ver el partido, que Cambindo había volado allá, que le cometieron penal. Y por eso, para el tercer partido, frente a Junior, ponía a Cambindo con Buletich. Y ahora repite con Cambindo Buletich. Pero yo creo que va a tener que revaluar ese tema el señor Bolillo Gómez, porque ahora el señor Buletich ya está desvolanteando. Y a mí me enseñó Hugo Gallego que si retrasas al goleador del arco, si lo alejas del arco mejor, muy difícil llegar al gol. Le corta las alas. Y eso está pasando con Buletich. Y Cambindo arriba solo no puede. Entonces, yo creo que para el próximo partido contra América irá Buletich solo. ¿Usted qué opina, señor González, que ve el partido? Lo primero es que Hernán Darío Gómez se autoevalúe, pues. Porque es que cuando la Gebelandia, otro término que me inventé. La Gebelandia, la Gebelandia es el país de los Gebels, que es el país que tiene Deportivo Independiente Medellín en la crónica deportiva. Hasta hoy. La Gebelandia, ¿cómo les parece el terminacho, señores? Eso como que fue hasta hoy nomás. La Gebelandia. Cuando la Gebelandia les dio por... Hoy se acabó la alianza, Lucio, hoy se acabó. Cuando les dio por salirse el libreto de... Lo felicita. Hijo, mi hija, lo felicito. Usted es un tecnicazo. Es que sí, boli... Entonces, él les contenta a todos. Sí, Jaime. Sí, Pedrito. Sí, Chucho. Pero parece que últimamente como que no les ha dicho los nombres. Y por eso estaban enojados hoy y lo estaban cuestionando. Se salió por la tangente. No. Él en vez de decir que a ese equipo le falta berraquerina en muchos jugadores, es a decir que qué berraquera Alexis García. Que qué tecnicazo. Que es verdad que Alexis es un tecnicazo. Que la táctica de Alexis García nos mató. Y Alexis García... Y me imagino que Alexis García dijo exactamente lo mismo. En vez de asumir a Alexis, que tiene un equipo muy pobre y muy limitado, es a destacar que el rival lo jodió. Y como ni yo pasa igual. En vez de decir, hombre, me faltan jugadores. No tengo mucha categoría en el equipo. Es a decir, ay, los rivales son muy buenos. Así es muy fácil. Así es muy fácil. Y con la Gebelandia mejor todavía. A ver, Juan. Augusto, veloce. Bueno, seguimos, Rafa. Indudablemente que antes del partido, durante esos días antes de que el equipo viajara a Bogotá, se estaba hablando de la lesión de recarga muscular, fatiga muscular, perdón, en López. Ya ostras, fíjate lo indefinido. Si lo llevaron, si lo llevaron, lo colocaron. ¿Eso es el problema del Medellín? No, no, la Gebelandia. Vladimir se lesiona como a los 15 minutos del primer tiempo. Y termina así, el primer tiempo, Vladimir, sin estar físicamente al 100. O sea, me parece que se equivoca el bolillo, sobre todo en la colocación de López. Así es muy bacano trabajar con López. Ahora, le faltan tres jugadores a Medellín fundamentales. Oiga. Le falta Regui, le falta el jugador precisamente gallego. Y esperamos que el 8 de la selección panameña, Miguel Camargo, pues realmente le dé una mano al Medellín. Yo creo que no hay que desesperarse, señores directivos del Medellín. Se va a acabar el campeonato. Y ahí va, ahí va. Y se sigue empatando. Fue un partido de mucho conformismo de Medellín hoy. Sí, pues no lo trae pues. Porque es que era un partido para ser más agresivo, me parece que fue demasiado conformista. Por eso no tuvo la trascendencia, ni fue un partido tan agradable para el hincha, ni para los que vemos fútbol. Mire, fue un partido que casi que los 90 minutos se desarrolló en la zona medular. Las acciones de gol fueron pocas. Las que originó Medellín fue en el segundo tiempo, que encontró en Bonilla, pues el salvador de equidad. Pero que ahí pudo haber resuelto. Pero dirá de pronto el técnico, mire que tuvimos opciones. En estas opciones pudimos haber resuelto el partido. Pero yo pregunto, si se decide y resuelve más adelante, se vuelve más agresivo, cuando tenía la pelota tanto en la volante, no hubiera ganado el partido. Pues son preguntas de uno, ¿no? Pues yo no me trago tanto el dato y el tema que Buletici y Cambiando no pueden jugar juntos. Porque el partido en Manizales precisamente lo hicieron y marcando gol. Lo que pasa es que cuando jueguen juntos, que tengan una función muy clara. Porque es cierto, si usted a Buletis lo aleja del pórtico, le quitan las alas. Y hasta Bolillo se enojó con esa pregunta. Que por qué en alguna parte del partido de Buletis jugó de volante. Bolillo dijo, no, él estaba de centro delantero por situación del partido. Pero fue casi toda la situación del partido que Buletis tuvo un retraso. ¿Y por qué se retrasó Buletis? Porque no había un armador. Correcto. Y mire que el equipo de la equidad por los costados fue la fortaleza de equidad. Y si yo veo que mi equipo no es capaz por los costados, yo busco en el centro. Y los dos jugadores, los ofensivos, que podrían estar en esa posición, no los utilizó el técnico del Deportivo Independiente Medellín. Mire, yo diría que lo más complicado que hay en la vida es no aceptar las cosas. Y Bolillo no acepta las cosas. Y qué pena, señor Bolillo. En este momento usted tiene el 33% de efectividad. No ha perdido, pero tampoco ha ganado en el campeonato. A punta de empate no sirve. Y acuérdese que usted le dijo a los hinchas de corazón que si no entra a los ocho, se va para la PM Policía Militar, me imagino. Entonces, señoras y señores, esto es con resultados. Y se tiene materia prima, por lo menos ante equidad hoy se tenía. ¿Cómo equidad sin tanta materia prima, por lo menos en defensa funcionó y Medellín teniendo en la parte delantera no lo hizo? También el técnico debe analizar el tema. Tengo una preguntita. ¿Será que a esta hora en Bacatá se reúnen Bolillo y Alexis para denigrar de Atlético Nacional? No, Alexis no es capaz de hablar de eso. ¿Y por qué Alexis, hombre? Alexis no es capaz de... A esta hora están viendo el programa. De mental de la madre a Atlético Nacional. Bolillo, le cuento, señor González, Bolillo a esta hora está en Medellín. Ah, sí, bueno, pero de pronto ayer se reunieron primero a festejar la envainada que le está pegando Martán a Nacional y segundo a la Arma de Nacional, no, de Alexis, de Bolillo sí, porque ya lo demostró, lo hizo públicamente. Pero Alexis García es incapaz, es incapaz de dudar de Atlético Nacional como su madre nutricio. Me parece que usted tiene una imaginación muy grande, al Bolillo no lo veo, en la policía militar lo veo clasificando a los ocho. A ver, vamos al nombre de la moto. Ojalá. Vamos a ir a la tabla, los resultados. ¿Cómo quedó la jornada? ¡Préndame la moto! Llegó la hora de que te montes en tu moto boxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Bueno, resultado de la jornada fue así. Willis cero, Quindío cero. ¡Qué clasicaso! Se disparó el rating de televisión ayer con ese partido. América Unos... Se va a enojar los del Willis y el Quindío. América Unos nacional... Otra aclaración. América Unos se calda cero. Nacional dos, Cali cero. Millonario cero. Santa Fe uno. La Equidad cero. Medellín cero. Y sigue el partido de Junior con Tolima cero cero. Estuvo muy cerca Junior de hacerle goles, pero no entró la pelota. Petrolera le ganó 2-0 al Deportivo Pasto. Y mañana juegan Bucaramanga y Jaguares. Bucaramanga tiene nueve puntos. Podría ser el líder absoluto si le gana a Jaguares. Águilas y Patriota juegan el martes. Pereira y Envigado también el martes. La tabla de clasificación. Primero, Alianza Petrolera y Nacional 10 puntos. Tercero, Bucaramanga 9, con Millonarios 9. América 9. Quindío con 7 puntos. Séptimo, Tolima con 5. Octavo, Junior con 5. Noveno, Envigado con 4. Y Jaguares décima posición con 4 puntos. En la décimotercera posición, Independiente Medellín con 4 puntos. Igual que Patriota Deportivo Cali, 11 Caldas. Con 3 puntos está Independiente Santa Fe, posición decimoquinta. Decimos esta Deportivo Pereira, también con 3 puntos. Con 2 puntos La Equidad y el Atlético Huila con 1 punto. Águilas de Río Negro y Deportivo Pasto. Atención, la próxima fecha del fútbol colombiano. Tolima rivalizará con Deportivo Pasto. Envigado será local ante uno de los líderes Alianza Petrolera. Deportivo Independiente Medellín de local. Enfrentará a América de Cali próximo sábado. A las 5 y 40 de la tarde. Cali recibe la visita de los millonarios Jaguares. El equipo minino enfrenta al Junior de Barranquilla. Patriotas Atlético Nacional será el domingo 15 a las 6 y 5 de la tarde. Caldas Pereira, Huila Águila, Santa Fe La Equidad, Quindío Bucaramanga. Bueno, muy bien. Entonces, la próxima fecha, por favor, un número del 1, 189, Luciano. 120. El número 120 para el señor Carlos Ochoa. Vive en el barrio Campo Paldés. Y solamente una persona está viendo el programa. Él, solo él está viendo el programa. Ganó. Solito. Cinco medallas, ¿no? Ganó Colombia. Esa es la respuesta. Sí, claro. Cuatro de plata, una de bronce. Bueno, esa es la respuesta, señor Lavo. Por favor, otro número, don Gustavo, para la camiseta. El número 25. El número 25. Jairo Enrique Gómez. Vive en el barrio de América. Cuatro personas ven en el programa. Dos hombres, dos mujeres. Y ahora sí, nos vamos con los vitrinazos. ¿Tiene vitrina, señor Luciano? Sí, señor, para el niño Juan Pablo Herrera en su cumpleaños, para Félix y el cuerpo de docentes, o sea, profesores y alumnos del Club Deportivo La Nubia. Para Edinson Frías, Andrea Ginete, hinchas de Atlético Junior de Soledad Atlántico que viven acá en la ciudad de Medellín. También para Mauricio Mejía, abogado de Conicolo. Para Samuel García Gómez, a Juan Botero, Edinson Bustamante, el Capi Freddy Pineda, Ollinton Giraldo y Andrés Pérez. Para Jesús, David Navarro, por en Barranquilla. Para el profesor José Montero, en Distracción Guajira y su escuela Puro Talento, en compañía de Marco. Para todo el cuerpo de trabajadores y vigilantes de las canchas del IDEM de Copacabana. Vitrinazo para Diego Calle, el mejor chef de Teleantioquia del Grupo Galleta. Un saludo muy cordial para ustedes. Espero que nos invite al Grupo de Rafa Gol en estos días a cocinar. Yo tengo vitrinazo para don Mario Ardila, nuestro gran amigo de Antioquia Bilingüe. Pongamos la fotografía, porque el hombre está de cumpleaños con su señora esposa. Vea, 33 años de casados. Ahí me dice, la O han sido como un mes, pero de bajo el agua. Mentiras. 33 años de casado. Bendiciones, hombre Mario, para usted y para su señora. Bueno, tengo vitrina, ahí sí tengo la vitrina ahí para Albeiro Posada Martínez, para Cristóbal Arango, mis amigos que estuvimos ahí en el lanzamiento de la Feria de las Flores. A propósito del alcalde, estuvimos en el lanzamiento de la Feria de las Flores. Arranca el jueves 12. Estamos de feria, el alcalde. Felicitaciones al doctor Daniel Quintero, que hizo el lanzamiento el viernes en la noche y estuvimos ahí presentes. También tengo vitrina en esta noche para el doctor Leighton Urrego, Durango, para Gloria Patricia Herrera, en Daveiva y lo mismo para el niño Santiago Lucio, campeón del ajedrez Sub-20. Así que quedan todos saludados. ¿Qué me faltó por acá? ¿Usted quiere saludos, joven? Usted que levantó una mano. Ya, listo, se nos acabó el tiempo. Saludos para todos. Para Diego, para mí. Los esperamos en la Feria de las Flores que arranca esta semana. Ya huele a feria, como dice Gabriel Romero. Ya huele a feria, ya huele a feria. Saludos, Juan José Auz. A todos ustedes, muchas gracias. Un beso y un abrazo para la hermosa bebé. Y feliz noche para todos. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú o Dios me haces vivir confiado. Dios los bendiga, permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia.